El jefe de la oficina asesora de paz y convivencia Luis Eduardo Velásquez destacó la importancia de reactivar como en efecto sucedió la mesa de posconflicto luego de un año de inactividad. Desde el año pasado que no habíamos tenido dinámica con la mesa del posconflicto, pues este año la hemos retomado en cabeza de la doctora Franci como alcaldesa encargada y como secretaria de gobierno. Se reactiva con las instituciones, con las diferentes organizaciones de la ciudad, se convocó para el día de hoy y adelantamos en el propósito de que la agencia de reincorporación y normalización también nos manifestara cuál es el plan de trabajo que tienen con las personas reincorporadas de FARC en el municipio y en la región del Magdalena Medio. De esta mesa resalta el funcionario la presencia de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, miembros de las Naciones Unidas e integrantes de la FARC. También hacen parte de esta mesa la Universidad de La Paz, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la UIS, el SENA y reinsertados a la vida civil. Tenemos un plan de trabajo también desde la administración municipal en articulación con las diferentes instituciones con el propósito de prestarle el servicio, de llevarle la oferta institucional a esta población que hoy ya está asentada en Barranca Bermeja y que como en el tema de los puntos de los acuerdos se deben aterrizar al territorio y eso es lo que estamos haciendo desde la administración municipal asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como territorio en lo que tiene que ver con los puntos acordados en La Habana entre la FARC y el Gobierno Nacional. Se busca desde este espacio articular acciones y preparar a Barranca Bermeja para la implementación efectiva de los acuerdos de paz.